Chequeé en este editorial que encontré del periódico Hoy, lo que dijo este programa, yo lo encontré y miren ahí como dice, candidatos mudos, mirenlo ahí, y sin propuesta. Usted está viendo que no es solamente este programa que habla de eso, dice, si la presente campaña electoral sigue, ¿cómo va? Será una de las más carentes de propuestas de políticas gubernamentales y de discusión entre los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de la república y a las curules del congreso. En esencia, este fenómeno podría interpretarse como una dramática ausencia de la participación de los ciudadanos en las ofertas electorales. Tenemos nueve candidatos a la presidencia de la república y ninguno ha hecho, oigan bien esto, ninguno ha hecho hasta el momento un planteamiento de cara al próximo cuatrenio, es decir, no se sabe, no se conoce, qué piensa hacer cada uno de esos candidatos en caso de que sea favorecido para dirigir los destinos de la nación durante los años 2024-2028. Solo uno, y es verdad eso, el de la Fuerza Nacional Progresista ha enunciado algunas de las ideas en el marco de un encuentro con empresarios. Esta mudez no habla bien del camino por el que discurre nuestra democracia. Es lo más parecido a un perfume sin aroma, a un río sin agua. La campaña electoral es el periodo más adecuado para que los aspirantes a puestos electivos presenten ante los mercados electorales, ante los ciudadanos, el país que quiere configurar y cómo pretenden lograrlo. Ante esas propuestas, los ciudadanos, que son los electores, reaccionarían y entrarían a un diálogo hermoso y racional con los candidatos. ¿Por qué estos electores tendrían también en un ejercicio parlamentario de esta naturaleza? Miren, eso es larguísimo, pero yo le voy a resumir en lo siguiente, que fue lo que yo dije ayer. Usted coge, para ir después a los que son aspirantes a la presidencia y a la vicepresidencia, usted coge, yo los traigo aquí, los aspirantes a diputados, los aspirantes a senadores, y usted le pregunta, oigan esto, ven acá, ¿cuáles proyectos legislativos de leyes usted sometería en favor, primero de la provincia que usted va a representar y luego del país? Porque los diputados y los senadores someten proyectos de carácter nacional y de carácter provincial. Por ejemplo, ¿qué visión tiene usted sobre el medio ambiente? ¿Cómo hay que cuidar el medio ambiente? A gente a ninguno le habla de eso, porque no sabe nada de eso. ¿Qué visión tiene usted de la política exterior que tiene que desarrollar República Dominicana? ¿Cómo debe de manejarse en el concierto de naciones? ¿Qué, en los diferentes bloques regionales que se han formado? ¿Qué postura usted considera que debe de mantener la República Dominicana? Ninguno le habla nada de eso. Porque además son gente que no leen, ni tienen formación. Usted le pregunta, ¿qué posición y qué proyecto para incentivar el empleo en la República Dominicana? ¿Qué salida buscarle al empleo? ¿Qué política migratoria bien definida debe trazarse el país con un problema tan grave como el problema haitiano? ¿Cómo definiríamos una política migratoria que fortalezca nuestra soberanía, nuestra independencia, pero que al mismo tiempo defina quiénes deben entrar y quiénes no a la República Dominicana? ¿Qué capacidad debe tener el país de la gente que acoge como residencia o de paseo? ¿Cuáles restricciones? Como hacen los países, Estados Unidos, usted va, pero Estados Unidos tiene una política definida. Bueno, vamos a dar en República Dominicana tantas visas por año, tantas residencias. Y tienen una definición respecto a eso. Por ejemplo, la política de género que ha creado grandes debates. ¿Qué postura tiene usted sobre las tres causales? ¿Usted está de acuerdo o no que si una mujer que está embarazada se ve en una situación de peligro, que puede perder ella la vida y la criatura que tiene adentro, ¿qué postura tiene usted? ¿Usted está de acuerdo que se permita el embarazo en base a las tres causales si ese embarazo ha sido producido por un incesto, o sea, un tío, un hermano, un padre de esa mujer y que ella tenga que tener a esa criatura aún con esas condiciones? ¿O si la madre se ve en un peligro inminente de que se va a morir? ¿Usted está de acuerdo que se le practique un aborto terapéutico para preservar la vida de ella? O sea, usted coge todo eso que están a pie y no saben hablar de eso. Pero la gente bota porque entonces esa gente que no tienen esa capacidad, que no conocen nada de eso, dan pesito una gran parte de ellos, dan pesito. ¿Qué posición tiene usted, por ejemplo, para un país que tiene un déficit habitacional de un millón de viviendas? O sea, que hay dominicanos que tienen que pagar alquileres, los dueños de casas, los dueños de apartamentos hacen lo que les vienen ganas, pero también hay inquilinos, también hay inquilinos, que hacen lo que les da la gana con una casa que alquilan, o un local que alquilan. ¿Qué posición hay que definir a eso? ¿Qué posición hay que definir respecto a la delincuencia? ¿Cuál es la postura que debe de asumir el Estado dominicano para reducir la delincuencia y controlarla? Abre con cualquiera de esos candidatos ya que no sabe nada de eso, ni le puede definir nada. Pero la gente como ellos, ay fulanito bueno porque me dio, ay fulanito me ha sacado de apriete a mí, pero en el cerebro no tiene nada. Entonces por eso miren como es editorial del periódico Hoy, una campaña llena de mudez, porque no hablan los candidatos, no han planteado nada. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo vamos a controlar la deuda externa de la República Dominicana, la deuda pública, que sobrepasa ya se dice los 70 mil millones de dólares? ¿Cómo vamos a resolver eso? Porque esto es un barris sin podo, pero llega un momento en que eso puede ser explosivo para la República Dominicana. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo vamos a resolver el déficit fiscal que tiene la República Dominicana hace alrededor de 16 años? ¿Qué es el déficit fiscal? Que todos los años, el presupuesto de la República Dominicana se gasta más de lo que le entra al Estado. Por ejemplo, el presupuesto de este año es de un billón, millones de millones, un billón, 355 mil millones de pesos. El Estado va a recaudar alrededor de 900 mil millones y pico de pesos y los restantes 400 mil millones con préstamos. Pero esos préstamos están agrandando la deuda. ¿Cómo vamos a resolver eso? Hay gente que dice que hay que hacer una reforma donde se aumente la presión tributaria que aquí en República Dominicana es de alrededor de un 14% y en la mayoría de los países está entre un 20 y un 22% la media. O sea, que el país recaude sus propios recursos sin tener que acudir a préstamos internacionales o a préstamos de la banca nacional porque eso tarde o temprano nos va a crear un lío. Entonces, hay una serie cómo vamos a definir el caso de la Policía Nacional que tenemos en este país y una serie de cuestiones que son de interés para el público que el público no le pone mucha atención porque en medio de esta bataola y de estas manipulaciones no le da importancia a eso. Pero eso es lo que define el desarrollo de un país. ¿Cómo vamos a distribuir el presupuesto? Mira, ahí salió ahí salió un informe del programa PNDU Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas que dice que República Dominicana tiene muchas desigualdades que es un país que ha crecido muchísimo pero la riqueza que este país ha producido no se distribuye de manera equitativa porque el gran crecimiento de la República Dominicana se queda en lo de arriba lo de abajo no percibimos ese crecimiento lo de abajo no quedamos en la gatera entonces ese crecimiento esa riqueza que ha producido la República Dominicana se queda en dos o tres manos ¿cómo vamos a solucionar eso? de que el país que de todo aquí vivimos casi 11 millones de habitantes tenemos todo derecho a disfrutar en condiciones de igualdad más que la capacidad de cada quien de desarrollarse la habilidad que cada quien tiene que eso no se ponga en jaque pero entonces ¿qué resulta? que aquí las leyes que se crean y que esos diputados y senadores que usted vota por ellos crean leyes que la riqueza que produce el país va a parar en esa mano y nosotros no disfrutamos esa riqueza señores vamos a recordarle que nosotros llegamos gracias a la Junta Distrital de la Peña la Junta Distrital de la Peña haciendo una gran labor en aquella comunidad como se debe el doctor Edgar Pratt a otra cosa que es la amenaza inminente del futuro de las naciones el cambio climático ¿cómo vamos a abordar el cambio climático? que ha estado haciendo estragos todos esos fenómenos que se presentan agua que viene terrible sequía que viene terrible calores que no hay quien lo aguante frío que no hay quien lo aguante y daño de cosecha de producción porque la tierra va perdiendo su esencia y muchas islas y nosotros somos islas el mar le va ganando terreno todo eso el cambio climático que es una real amenaza ¿cuándo te ha oído un político de eso? que están aspirando a cualquiera de las oposiciones hablando de eso y es un tema super actualizado de momento gracias por ver el video Gracias.